Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina o Kathy como todos me conocen y en el video de hoy vamos a empezar este video de organización mostrándoles cómo tengo, que debería darme vergüenza, cómo tengo mi escritorio. Miren qué reguero tengo y si empiezo por acá tengo desde botella de agua, porque yo tengo que mantener la botella de agua ahí porque si no se me olvida tomar agua. Aquí está el recordatorio de las medicinas que le tengo que comprar a la perrita. Para las pulgas, para que no le vaya a dar pulgas, eso se le pone a cada dos meses, entonces coloco eso como recordatorio. Lo que hace es desastre. Miren las fotos, están inundadas de papelitos, todas estas son cosas que tengo que hacer. Acá donde organizo mis papeles y está con pastillas, miren. Y ni siquiera se alcanza a ver esto que tengo acá, que es como algo de inspiración, hay papeles por todos lados. Todo esto son recordatorios de cositas que tengo que hacer y miren. No van a creer lo que hay encima de mi escritorio. Una máscara, pastillas, lápices, cuántos juguetes mis hijas encuentran para arreglar, ellas me lo colocan acá. El libro de mi hija, una crema para el dolor, unas gotas para los oídos, gotas para los ojos, vemos para las manos y para los pies celulares, estampitas de mis hijas, meas medicinas, papeles, tijeras, lima, un cortacutícula, que me estaban tratando de arreglar las uñas. Entonces miren, y aquí la basurera y una basura al lado. Otra bolsa. Y miren qué cantidad de cosas que no deberían ir acá. Y aquí estoy tratando de editar un video, pero como se imaginarán, cuando uno tiene tanto desastre en el escritorio, es muy difícil concentrarse. Así que vamos a quitar todo esto. También les voy a mostrar que esto es un tablero de corcho, que se supone que lo voy a colocar aquí, donde está un bolso de mi hija del colegio, colgado. Y estas son las actividades del colegio de la niña, y ahí está pues el calendario, colgado en un gancho. Y miren la cantidad de regueros. Esto lo hice hace tiempo, que es donde organizo papeles, pero ya se me ha llenado hasta de cosas para el pelo de mis hijas, carnet, papelitos, papelitos por todos lados. Así que bueno, ya es hora de quitar todo eso y organizarlo también. Y eso es lo que vamos a hacer en este video. Organizar mi área de trabajo, porque la verdad es que se me dificulta mucho concentrarme con todo este reguero. Así que voy a empezar quitando esta medicina para el estómago, que nada está así aquí. La medicina de los oídos, la medicina de los golpes, fárnica. Así que esta la voy a colocar aquí, porque la tengo a la mano cuando mis hijas me lo piden. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Cuídense mucho que yo lo sigo esperando aquí en Belleza Bye Cat. Chao.